Gracias, presidenta. Señora comisaria, el delito de trata de seres humanos es un delito que vulnera bienes jurídicos protegidos como la propia vida, la salud, la integridad física y moral, la libertad sexual, ambulatoria y la propia dignidad humana. Las prácticas que convierten a las personas en mercancías, las violencias, las amenazas, las coacciones, las extorsiones, van dirigidas a deshumanizarlas, para convertirlas en mercancías. Y el sufrimiento que en ellas se causan es inmenso, es profundo, es duradero. Por eso, con este informe queremos unir todos los esfuerzos y pedir a la comisión, a todas las agencias europeas, a todos los estados miembros y a la sociedad civil que tenemos que luchar contra este horrible crimen. Porque diez años después de la directiva, este delito no ha hecho más que crecer, crecer en nuestro territorio. La mitad de las víctimas de trata son ciudadanos y ciudadanas europeas. Lamentablemente, colegas, son niños. Acabamos de recibir un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y nos dice que el alarmante incremento de la proporción de niños víctimas de trata se han triplicado en el mundo. Una tercera parte de las víctimas son niños, pero en los países pobres en desarrollo son el 50%. Porque, como se acaba de decir en esta tribuna, la vulnerabilidad es la característica de las víctimas. La pobreza, la discriminación. Pero la discriminación por género, la violencia de género, es elemento sustancial. Por eso, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres, de la laboral, del tráfico de órganos y de la trata con fines de explotación sexual. Más del 60% de todas las modalidades de trata, donde las mujeres son el 92% de las víctimas. Es un delito de género. El 70% de los traficantes son hombres. Vulnerabilidad. Y al otro lado, impunidad. Se acaba de decir, solo somos capaces de liberar al 1% de las víctimas. Apenas detenemos a los delincuentes, a los jefes de estas mafias criminales. Que, como según dice la oficina de la lucha contra la droga de Naciones Unidas, es la segunda actividad delictiva del mundo con mayores beneficios económicos. Y, sin embargo, tenemos una gran impotencia. Por lo tanto, en este informe pedimos que abordemos de forma holística la lucha contra este crimen. Las agencias de Europol, Eurojust, pero también las agencias que luchan contra el blanqueo de dinero, porque si queremos ver de frente a los delincuentes, a estas mafias organizadas, persigamos el dinero. La trazabilidad del blanqueo de dinero, de sus polis actividades criminales, es fundamental. Pero no podemos olvidar la otra parte fundamental de este delito, que son aquellos que usan los servicios de las personas tratadas. Y tenemos que tipificar y tenemos que penalizar al usuario, porque la demanda alienta la comisión del delito, incrementa sus beneficios. Por eso, como se ha dicho también ahora mismo, le pedimos que todos los Estados miembros triplifiquen el uso consciente de los servicios de las personas tratadas. Por último, tenemos que trabajar con las víctimas, comisaria. El enfoque basado en los derechos humanos de las víctimas de la directiva fue el enfoque adecuado. Pero las víctimas necesitan justicia, no siempre la tienen. Necesitan reintegración, necesitan reparación, necesitan rehabilitación. Y para poderlas proteger, tenemos que identificarlas. Y aquí estamos fallando, de forma clara. Fallamos a la hora de identificar a los niños que se nos pierden en las rutas migratorias. Niños menores no acompañados. La EASO nos dice que hay miles de ellos invisibles. Fallamos en la identificación temprana de las víctimas. Fundamental. Por eso, tenemos que trabajar en la especialización de agentes judiciales y policiales. Y, comisaria, tenemos que contar para ello con la organización civil, con las ONGs que trabajan en la asistencia a estas víctimas. Tenemos que garantizar a las víctimas mecanismos de asistencia y servicios sociales, alojamientos seguros, representación jurídica gratuita, apoyo psicológico. Tenemos, en definitiva, que reiterar de nuevo que las víctimas solo son víctimas y que no puede haber una doble victimización, no puede haber una doble penalización. Solo tenemos que protegerlas. Por último, tengamos en cuenta el contexto del COVID. El COVID incrementa la vulnerabilidad. Y, por lo tanto, colegas, miremos a nuestro alrededor. Las víctimas están en los talleres textiles, están en los anuncios en red. Porque, a diferencia de otras víctimas, quiero decirles que las víctimas sexuales de explotación sexual no deben ser escondidas, deben ser anunciadas para que puedan ser vendidas. Por lo tanto, solo están ahí, solo tenemos que tener el valor de mirarlas. Y termino con un verso de nuestro poeta Pessoa que dijo que, a veces, lo más difícil es ver solo lo que más se ve. Hagamos todos juntos ese esfuerzo y tengamos el valor de mirarlas. Están ahí y se las ve mucho. Gracias.